Terminamos, en la que la pandemia nos lleva el pato ¿Y cuál es el más? Banda de guerra, la mejor popular del Finlay Terminamos, en la que la pandemia nos lleva el pato Terminamos, en la que la pandemia nos lleva el pato Terminamos, en la que la pandemia nos lleva el pato Terminamos, en la que la pandemia nos lleva el pato